Seño, se viene una nueva edición del Festival de Apadín. Sí, un año más, ya es el número 19 este año que se cumple, así que bueno, queríamos invitar a todos a este viernes 4 a la Gran Peña de Apadín. Y va a ser en las instalaciones, en el patio de la Escuela de Apadín. Sí, va a ser en el patio de la escuela, si hay lluvia se hace adentro, no se puede estar acá por lluvia. Y acá le vamos a preguntar, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Bueno, Carlos, ¿vos sabés quiénes van a estar actuando ahí en la Peña de Apadín de tu colegio? Sí, la apertura Apadín. Segundo, legüero de mi tierra. Tercero, Sebastián Alviteri. Cuarto, valet nivel medio Apadín. Quinto, Gaby Due, sentir al viento. Séptimo, eco del ayer. Octavo, siete colores y el cierre terrenal. Y esto va a ser muy tarde, vamos a estar toda la noche ahí, ¿habrá algo para comer? Sí, va a haber locro, empanadas y choripas. ¿Y podemos llevar reposeras para sentarnos afuera si el día está lindo? Sí, 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 la noche está linda. Muy bien. ¿Y podemos llevar el equipo de mate? Sí. ¿Estuviste en algún otro festival en años anteriores allí vos? Sí. ¿Y qué te parecen los festivales? ¿Vale la pena ir? Sí, vale. Es una Peña muy linda porque va toda la familia, ¿viste? Sí. Martín, ¿vas a estar en la Peña de Apadín apoyando tu colegio? Sí. ¿Con quién vas a ir a la Peña? Con mi familia. ¿Y vas a comer algo ahí rico? ¿Lo vas a comprar para que quede la plata para el cole? Sí. Euseño, contanos cómo se preparan los chicos para vivir este acontecimiento. Realmente se han preparado, hace varios meses que vienen preparándose. Más que nada, ellos están organizando un baile, un ballet. Y, bueno, el nivel medio va a ser la apertura con un número muy lindo, que se los recomiendo que lo vean también. Están ayudando, contame, con el tema de la cocina. Sí, están preparando algunas cosas. Y nos están ayudando a organizar todo. Así que son parte fundamental de esta Peña. ¿Qué necesitan puntualmente para que la Peña se desarrolle a pleno? Que asistan, que prueben las cosas ricas que va a haber. Y, aparte de todo lo que es comida, va a haber una mesa dulce, con todo lo tradicional, digamos.